Con mucha actitud y positivismo, los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana esperan el partido esta tarde entre colombianos y argentinos. Confían en que el seleccionado tricolor opera lo mejor de su fútbol para dejar por fuera de Chile 2015 a la siempre aguerrida Argentina. Elegante, hoy vamos a ir a ganar, hoy no, 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 rebajamos, vamos a repetir el 5-0. Colombia también tiene con qué jugar, además que somos un partido y somos un equipo y somos todos, nos va bien, nos va bien. Todos los marcadores fueron a favor de la tricolor nacional, el sueño de conseguir los tres puntos es pensamiento unánime. Muy buena, muy buena y vamos a hacerle fuerza así, de pronto ganamos hoy. El partido va a ser un partido abierto, van a jugar ambos equipos yo creo y tenemos la posibilidad de ganar nosotros los colombianos, ya que sí, ya pues Bojames dijo que iba a despertar todo su fútbol. Lo cierto es que la camisa tricolor nacional fue la piel que utilizaron grande cantidad de santandereanos para hoy salir a trabajar o a esperar con ansias un triunfo en el duelo pactado para las 6 y 3.